El personaje principal es Seiki Kenji, él es un chico que vive con su hermana abuelo y padres, saca a pasear a su perro todas las mañanas, esto con el propósito de ver a Harukawa Kaori, una chica de su clase de la cual está enamorado Como tercera en discordia tenemos a Natsuki Susura, una chica enérgica y amiga de la infancia de Seiki, yo creo que sabe por donde va la historia Ese mismo día camino a casa conoce a Kyogoku, un chico que nunca había visto antes y que ingrese a su escuela como estudiante transferido, ahora es cuando viene lo triste, ya que Kaori empieza a enamorarse de él Poco después se nos muestra que Kyogoku no es del todo humano y que está allí con un misterioso propósito Los cuatro son puestos en un grupo para hacer una obra escolar, lo cual hace que se acerquen y veamos a flote los sentimientos de cada uno Nos presenta a Yuriko Yamagiwa, una chica que repite años en la clase de los protagonistas y que al parecer sufrió mucho en el pasado, cuando estaba a punto de saltar es salvada por Kyogoku y el es la primera persona a la que él le da parte de su poder psíquico, es decir el poder de leer la mente de las personas es decir el poder leer la mente de las personas Seki luego de encontrarlo junto van a comer, entre bromas Kyogoku le cuenta que viene del futuro y que puede leer la mente de las personas Obviamente no podemos culpar a Seki de no creerle, ya que si alguien te contara algo como esto tampoco lo creerías Poco después se nos da pistas de que Kyogoku viene este año por parte de su padre, ya que al parecer Seki tiene un poder que todavía no ha despertado Y mandó a Kyogoku a convertir a los elegidos en psíquicos y así controlar a la escuela Mientras Natsuki caminaba por los pasillos de la escuela se encuentra con Yuriko, la cual le estaba dando de su poder a la presidenta del consejo estudiantil Es salvada por Kyogoku y le pide que guarde el secreto, ya que la próxima vez no la salvaría Luego de pasear a su perro como todas las mañanas, Seki esta vez tuvo el valor de preguntarle si a alguien le gustaba Y obviamente no le fue bien Esto ya no es divertido, es triste La escuela se empieza a ir abajo con la constante desaparición de algunos estudiantes Ya que ahora los que tienen poder están creando a más como ellos Y justo cuando Kaori estaba en peligro Seki logra ayudarla, contrarrestando sin querer este poder Seki lleva a Kaori a su casa y se demuestra que Natsuki todo este tiempo estaba en su habitación Creando un gran malentendido Después de esto ambos llevan a Kaori a su casa Natsuki no desaprovecha la oportunidad y termina besando a Seki Señor, que suerte tienen algunos Los que tienen poderes buscan hacer que la escuela sea solo para personas con poderes Por lo que humillan a los que no lo tienen, como a Natsuki por ejemplo Seki queriendo tener una vida normal, intenta hacer como si nada de esto hubiera pasado Lo cual para mi fue bastante triste Kaori queriendo una explicación más con Kyogoku Y este le dice la verdad Y es que en el futuro la humanidad acabará con el planeta Por lo que algunos sobrevivientes tuvieron que vivir en la luna Algunos chicos comenzaron a despertar poderes que tenían desde su nacimiento Y ya que sobrevivieron pocos El padre de Kyogoku hizo que este viajase al pasado Y despertarse el poder de todos los que pudiera Para que así la humanidad se uniera y nunca destruyera el planeta Vaya no encuentro fallas en su lógica O si no se llevara a los que tienen poderes a su época Por lo que los que no tienen poderes son inútiles para él Sin embargo Kyogoku se enamoró de Kaori Y por esto intenta no hacerles daño a las personas cercanas a ella Aunque se niegue a estar con ella ya que son de épocas distintas Ya no puedo seguir viendo eso Sorprendentemente nos muestra que el abuelo de Seki es quien ha estado sellando su poder Pero después de enterarse de todo esto decide dejar que Seki despertara sus poderes Y justo cuando Natsuki estaba siendo humillada llega y la salva En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Este muchacho me llena de orgullo Mientras Kyogoku creía que detendría su plan Seki nos vuelve a sorprender con la idea del episodio en la playa ¿Verdad? ¿Esta es el día siguiente? ¿Dónde está el mar? ¿Verdad, Adelante? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! Se demuestra que Natsuki desde pequeña era quien originalmente tenía poderes Pero como Seki perdió la vida ella viajó al pasado y se lo entregó para que viviera Ya que Akio Goku no le quedaba más tiempo decide despedirse de Kaori, y Seki termina enamorándose de Natsuki. Poco después, Seki decide detenerlo para que no vuelva a su época, ya que sabía que él no quería irse, sin embargo luego de hablar con él, se despide de Natsuki diciéndole que volvería pronto, llevándose a Akio Goku a su línea temporal, aunque no deja con esta escena. ¿Quién? 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 ¿Qui Varios meses después, tenemos al fin el regreso de Zeki a su época, aunque algunas personas siguen sin recordar quién es, y podemos ver que Kyogoku se quedó en el futuro, pero utilizó un animal para verificar de lo que pasa en el pasado. Para mí fue un final agridulce, ya que nos deja con más preguntas que cualquier otra cosa, el final es un poco brusco, y después de buscar varias respuestas, en todos los foros terminan igual que yo, ya que en sí algunas cosas no tienen respuesta, por lo que mi resumen es la mejor forma de entender la película. Antes de terminar con este video quiero dar algunos datos importantes, y dar crédito a los creadores de esta obra de arte, esta película es una reinterpretación de la novela del mismo nombre, creada por Takumu Yumura, la cual tiene dos películas live version bastante antiguas, aunque son difíciles de encontrar sus tituladas, esta fue animada por el estudio Sunrise y tiene como director a Ryosuke Nakamura, mismo director de Aito Gensou no Green Heart. Ojalá te haya gustado este video, intentaré subir más resúmenes al canal, ya que es lo que más YouTube está recomendando, si te gustó suscríbete y comenta que otra película o anime quiere que resuma, espero que tengas un excelente día. Yo soy TheTop, y nos vemos hasta un próximo video.